La fiesta ya va a empezar, ya está el toro en la corraleja Pero mi negra no deja, que yo me ponga a mantear Una vez en montería, estando en la corraleja Me saco la policía, en tremenda borrachera Si salgo con la camisa, el toro me da una pisa Si salgo con una manta, dicen que el toro me mata Si salgo con mi sombrero, me mata el toro en el suelo Y yo con mi terquedad, me lanzaba a toda prisa Con mis ansias de mantear, me quitaba la camisa Y como buen sabanero, nativo de montería Me lancé con un sombrero, y el público me aplaudía Si salgo con la camisa, el toro me da una pisa Si salgo con una manta, dicen que el toro me mata Si salgo con mi sombrero, me mata el toro en el suelo Si salgo con la camisa, el toro me da una pisa Si salgo con una manta, dicen que el toro me mata Si salgo con mi sombrero, me mata el toro en el suelo Si salgo con la camisa, el toro me da una pisa Si salgo con mi sombrero, me mata el toro en el suelo Olé, olé Olé, olé